¿Qué es lo que se llama Cinec? ¿Qué es lo que se llama Cinec? ¿Qué es lo que se llama Cinec? Sí, no lo tomaron en cuenta acá en la fiscalía. Estamos en conciliación, pero no pudieron la fecha hasta el 5 de agosto. Se imagina, ¿qué vamos a hacer hasta este tiempo si no han ido a los citatorios? La verdad estamos desesperados y somos muchos los que estamos desesperados en esta situación. Pero mi compañero que estamos en la lucha es Mario Martínez Domínguez, Leonardo Arias, Honorio Cuevas, Gampal Martínez, yo, Jesús Avendaño, Moisés Alejandro Cuevas, Guillermo López y Cirilo Bonilla. Hay otros más que no tienen dinero para transportarse, nomás estamos esperando que se nos llame para que nos paguen, pero la verdad no vemos el día ni la fecha ni estamos desesperados. ¿Qué acciones van a tomar en caso de no ser escuchados? No sabemos, pues ya esto era lo último, queríamos hacer esto público y yo tal vez no sé qué pueda repercusir, porque también nos decían mucho de esos nombres por temor a represalías, pero pues ya no nos pagan o no, ya se conciencia. Pero la verdad estamos necesitados de ese dinero y que no se burlen de más de la gente que contratan. Yo no quisiera que otros pasaran por la misma situación, igual que yo y mis compañeros, hiciéramos nomás eso, que si hay algún modo de que los obligaran a pagar, pues que nos paguen, porque ya no nos engañen con promesas, porque mañana y mañana y hasta la fecha ya llevamos muchos días dando vueltas sin nada.